¿Lo leo? Sí. Sacerdotes de Molinos, don José Pinos Lamenca, hijo de Benito y Frutuosa. Nació el 19 de enero del año 1904 en Almolda. Fueron varios hermanos. Él siempre vivió con su hermana, señorita Aurora. Fue un sacerdote ejemplar, trabajador incansable. Después de las tareas propias de un sacerdote, los domingos por la tarde nos hacía cine en su casa para todos los niños que quisieran ir. Fue muy amante de estos. Las películas eran alusivas a la sagrada escritura. La selva, los animales, todo lo que fuera educarnos y modelarnos. Poco tiempo más pensaban estar entre nosotros. Ya tenían todos los muebles embalados para irse a Zaragoza. Estudió mucho, estando en Molinos. Se examinó para filosofía y letras. Y aprobó todo. Al enterarse de los malos vientos que corrían, especialmente para los sacerdotes y gentes de buena fe. Mons. José se fue a la cueva de las Vaticambras y allí estuvo unos tres días. Debido a la humedad que allí hay, al mediodía salía a la entrada de la cueva para que le diera un ratico el sol y así calentarse. Le vieron unos familiares que llegaban allí enfrente. Los parrentes lo vieron, pobre tío. Una de estas noches se presentó en la cerrada. Él sabía que mi familia pasaban allí el verano. Quiso ir a la iglesia y le acompañaron mi suegro, José María, que también lo mataron. Y Paco, mi marido, que entonces era un niño y quiso acompañarles. Entre los tres se tomaron las sagradas formas para que no fueran profanadas. Les dijo a mi familia que él quería irse a Zaragoza y se lo dieron por acertado. Con tan mala suerte que en Alcoriza lo conocieron y lo detuvieron. Seguidamente lo llevaron a las tapias del cementerio de Alcoriza. Él se dio cuenta de lo que se le aproximaba. Levantando el brazo y con voz potente, gritó, ¡Viva Cristo Rey! Estas fueron sus últimas palabras. Cuando fue levantado, salió junto a él su breviario. Por no dejar su parroquia a la deriva, le costó perder la vida. Esto es todo, ¿verdad? Yo no bajé porque era una cría, pero mi sogra bajaron cuando lo desenterraron y salió el rosario y el breviario. Era catedrático, ya tenía todos los muebles en balos para irse, pero dijo que no vengo a otro sacerdote y no le costó la parroquia. Y le costó la vida. Aún vio tirar las sillas en baladas. Cosa de crías, que yo tenía ocho años, como no va a ser. Era donde veis bullerío y mi madre estaban llegando en la mantanera, pues nos tras con mi tía íbamos por donde queríamos. Y un día de esas ventanas tiraron los muebles. Que los muebles, oiga, eran una cosa que podían haber servido para los demás, pero no querían ir. Decían, fuera olor incenso. Y cosa de chicas que te metías en todo. Pero yo ya lloré. Cuando vi aquellas ruinas en mi iglesia, lloré. Y mi prima me decía, no se tiene que llorar, porque si no te matarán. Como tenía tres que me ser más que yo. Pero al ver aquel desbarajuste, lloré. Digo, pero bueno, pero ¿y esto qué cataclismo es este? Porque esta iglesia era preciosa. El retablo, hace poco lo leí, vinieron de Zaragoza para hacer el retablo, creo que fue del Pilar, el que está por detrás, a tomar modelo. Porque había aquí un señor que trabajaba maravillosamente bien. No había en la provincia un altar mayor como este. Se cerraba para Jueves Santo. Yo me quería quedar con mi tío, porque se quedaban cuatro o cinco hombres y lo cerraba. Había unas hojas y iban estirando, porque esas puertas hasta arriba, dígame usted lo que te salían. Y estaba la circuncisión y la crucifixión. En las dos, pero con, oiga, pero era de un pintor de talla, ¿eh? Ya, ya, mira, a ver si encuentro ese papel. Pero lo leí no hace mucho, ¿no? Pero las puertas de este altar eran de renombre. Vinieron de Zaragoza para tomar modelo. Eso lo leí yo, no es cosa mía. Preciosas, el escultor de fama.